hola cómo están bienvenidos al canal y hoy vamos a ver esta llave ajustable de la marca ISARD es una llave ajustable de 6 pulgadas de 150 milímetros de acero forjado no conocía la marca y lo que me llamó la atención fue el precio 500 pesos en mercado libre o sea recontra económica era una de las llaves ajustables más baratas que vi digo bueno a ver vamos a probarla bien en esta presentación en un blister la verdad que muy bien presentada y por lo que estuve viendo tiene varias líneas de herramientas esta marca es como que es un importador que no sé estimo que debe haber mandado a fabricar a china la verdad no lo sé y le puso su marca y como les mencionaba antes me llamó la atención eso el precio y nada la idea de probarla no la llave tiene una escala graduada de milímetros no se puede ver ahí no tiene prácticamente nada de juego está muy bien ajustada la apertura es muy rápida en ambos sentidos no se traba la llave no se traba en lo absoluto y las mordazas están muy bien alineadas otra cosa también a destacar en la apertura total no sobresale el vástago con lo cual en teoría le tendría que dar una mayor resistencia y con lo que respecta al grip es muy confortable la verdad lo que vamos a hacer ahora es ver la superficie de apoyo de la herramienta esta digamos que la vamos a llevar como si fuese casi el límite superior de su apertura y podemos ver que apoya bien perfectamente en dos de sus caras sin ningún problema ahora por ejemplo en esta tuerca de 11 milímetros o este tirafondo apoya perfecto en tres de sus lados no porque está dentro de su rango óptimo de apertura de la llave después para tuercas más pequeñas de menor diámetro sin ningún problema tanto en la punta como en la parte inferior ahora vamos a realizar una serie de pruebas llevando la llave al máximo exigiéndola un poco más de lo recomendado y bueno y a ver qué es lo que le pasa si se marca si zafa si vuelve a tomar juego cómo se comporta la herramienta acá prácticamente tomó un poquitito de juego muy poco pero le di con un caño como para tratar de hacerla zafar de alguna manera vamos a seguir probándola acá de tanto apretarla se me trabó tuve que usar otra llave para poder aflojar la tuerca y vamos a volver a hacer lo mismo la vamos a exigir un poquito más con el caño este grande acá como que la llave está al tope y la hacemos zafar igual y la verdad que nada o sea se sigue comportando igual de la misma manera o sea si agarro me pongo apretar una tuerca dentro de los rangos óptimos en condiciones normales no le pasa nada así que bueno no sé qué opinan ustedes de la herramienta déjenmelo en los comentarios así como si conocían la marca que les pareció a mí con lo que respecta por ejemplo a este modelo que es del otro vídeo que había subido anteriormente tienen las dos prácticamente el mismo juego así que bueno espero les sea de utilidad el vídeo si les gustó denle like suscríbanse comenten compartan gracias por verlo y nos vemos en el próximo